Tengo 20 años, soy competidor y entrenador del gimnasio. El bolseo empezó a los 15 años para recuperarme una lesión y desde que lo probé al mes, llamé al entrenador de fútbol, que es el deporte que hacía entonces, y le dije que dejaba el fútbol, que este era mi deporte. Yo catalogo como igual otro tipo de deportes, como un hobby, donde igual estás de vacaciones y puedes estar sin entrenar, pero el bolseo tiene algo que no puedes dejarlo ya. Yo intento descansar una semana, yo a veces me lo propongo, descansar para desplejar la mente, y no puedes, te engancha. Tiene algo que es especial, es un deporte diferente. Es más que un deporte, es un estilo de vida. Soy dos veces campeón regional, quedé bronce en un campeonato de España. También peleo en la Liga Nacional de Boxeo, que se celebra en Guardamar de Segura, en Alicante. Y lucho por quedar campeón nacional, como quedó mi entrenador en dos ocasiones. Y ese es ahora mi sueño a corto plazo, quedar campeón nacional. A los tres años a mí me diagnosticaron leucemia, cáncer de sangre. Y fue un poco por lo que mi niñez lo puedo relacionar un poco con el bolseo, en la hora de, que ha sido una lucha constante, y doce años de mi vida, desde los tres hasta los quince. Y cuando me dio en el alta, justo empecé con el bolseo, hasta ahora. Y pues desde pequeño luchaba contra esa enfermedad, que gracias a Dios está más que superada. Y ahora pues lucho contra personas.